Pues posiblemente ha ganado más dinero que yo este verano que yo en tres años que quiero ser cantante. Pero ole ella, ¿sabes? O sea, a ella le viene la oportunidad, pues pa'lante. Y a mí me encanta Ylenia. ¿Y hay algunos que les cabrea que ella esté con una discográfica y las discográficas no apuesten por otro tipo de cantantes? ¿De verdad? Ya la gente es ospro en lo que se ha cabreado, porque Ylenia fichó con Warner, pero vamos a ver. Si Warner va a Ylenia y le dice, ¿te queremos fichar? ¿Ella qué va a decir? Que no, Kiko Rivera es DJ. ¿La gente se sorprende? No. No, ¿por qué? Porque Ylenia y Kant así se sorprenden. Anda ya, hombre. Es que me parece absurdo. Para zazar la etapa de OT, ¿te sigues llevando con alguno de los concursantes? Sí, con dos o tres. No porque con el resumen ya de Marx. Nombres. Pues mira, me llevo con Moneiva, me llevo con Josh y me llevo con Nico. Pero de llegar a considerarles amigos, de decir, es que son mis amigos de verdad. O sea, se llega a formar esa relación ahí. Alguien a quien no ves ya desde hace tres años, mis amigos son los que, pues mis amigos de toda la vida de siempre. Pero, por ejemplo, mi cumpleaños fue la semana pasada. Y Moneiva ha cogido, que está en Canarias, y me llamó y estuvimos 40 minutos hablando. Y como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Que la considero amiga? Sí. Pero no es alguien a quien yo tenga en mi vida diaria. Pero la quiero un montón. Pero... Pero...